La fotografía, también de Joel Reproducciones, será votada en la revista Señorita Miranda 2016. El paquete de tratamiento gravidivo, cortesía de doctor plan, un traje de baño, obsequio especial de tienda metemilada y tainés accesorios. El salario presentado al estado Miranda en su categoría en un prestigioso concurso a nivel nacional. Será imagen de la organización ante los compromisos sociales durante el año de reinado. Les presento, damas y caballeros, a la nueva reina preliminaria 2015. Ella es la candidata que hoy representó al municipio, Los Alias. ¡Los Alias!